Hoy en Sabor a Tierra El asesinato de un joven en la ciudad de La Paz Chiquillos cargados de ira, pero además una ira sin límite que agredía una y otra vez a un muchacho universitario hasta quitarle la vida Este grupo de muchachos creo que no responde al clásico perfil de los que hemos venido trabajando antes, de los pandilleros, de los marginales Yo puedo hacer y decidir varias cosas que el común de la gente no puede hacer porque me van a sacar de la cárcel, van a evitar que yo vaya y los policías van a tener miedo a mi papá, yo que sé Creo que son momentos paradójicamente de reivindicar a la humanidad El ser humano, la sociedad, la humanidad se iguala cuando hay una desgracia Hay gente que puede vivir en una chocita y hay gente que puede vivir en una mansión pero el huracán va a afectar al de la choza y al de la mansión